... Vamos a ver cómo les cuento yo esto. En ocasiones los investigadores, periodistas, comunicadores, los que amamos el misterio como ustedes, pasamos noches sin dormir. Pero no me refiero a noches en vigilia, observando los cielos, o en casas misteriosas, o en lugares más o menos remotos, persiguiendo la antigüedad, o en no sé qué laboratorio, no. Hay noches sin dormir que son noches de pesadilla auténtica. Noches donde lo que hemos visto, lo que hemos intentado estudiar, nos persigue en lo más profundo del sueño. Yo he tenido alguna noche de estas hace bien poco. Y habitualmente estas noches no suelen ser protagonizadas, se lo aseguro, ni por los fantasmas, si es que existen, ni por los extraterrestres, si es que están, ni por los misterios en general, sino por la vileza de este género nuestro que es el ser humano. Bueno, la maldad, cuando uno ve un poco la maldad, pues se contamina de ella, es curioso. Es algo casi celular. La verdad es que a mí me gusta que este comentario sea siempre como animoso, dando energía, sea el tema que sea. En este es difícil, pero voy a intentarlo, porque a veces no podemos permanecer en silencio. Verán, a mí me sorprende el silencio que hay sobre algunas cosas, pero incluso el silencio a nivel usuario, que no generan un comentario. Por ejemplo, hace apenas unos días se detectaba en España una red, que piensen ustedes en esto, una red de gente abyecta, que a través del WhatsApp se pasaban archivos y vídeos, ya no voy a decir de pornografía infantil, que imagínense lo que pienso yo de todo eso. Lo que haría yo con eso no está en ninguna ley, desde luego, escrita. Vídeos donde se veja, se hace pasar mal, se tortura incluso a bebés. Bien, España. No quiere decir que el material se ha grabado en España, sino que había distribuidores o colaboradores de esta red en España. Se habla de unos en Madrid, otros en Alicante, un chaval hondureño, bueno, sujeto o no sujeto, hondureño que vivía aquí con 15 años y que distribuía este material. Esos clubs, ¿no?, de la última frontera ya, hacer daño a un bebé, o dejarse solamente a un bebé. Saben, esto es muy horrible, muy horrendo, es casi mejor apagar la tele, pero no hacemos ningún favor, porque siempre este mundo se ha alimentado del silencio que hay alrededor, a todos los niveles. A mí me sorprende, de verdad, lo digo, ver editoriales en los mejores periódicos o más prestigiosos españoles sobre, no sé, han pegado a no sé quién según su cuestión sexual, han matado a un perro, que yo amo y vivo con los perros, me comprenden, me da mucho miedo los perros, mucho amor tengo de los perros, mejor dicho, miedo no, al revés, pero el miedo me lo da el ser humano. Y cuando hay niños que son vejados, a veces son asesinados, incluso hoy que se puede medir todo a nivel de las redes sociales, de los comentarios, me ha pasado algo, vean, que seguramente no tenga nada que ver. Carmen, yo discutía, esto con ella era más positiva, y me decía, no hombre, es porque es tan horrible que la gente no comenta. Pero a mí me sigue sorprendiendo como, que si prohíben no sé qué del toro, que si a uno le han partido la cara, que si el equipo ha bajado... Y eso genera un montón de comentarios. Y que hay una red en España, donde pasa esto con bebés, es que no genera ningún comentario apenas. No veo yo mucha... No es que no haya indignación, que la tiene que haber, evidentemente, yo lo sé, pero es como si algunos temas no... Es que era para salir a la calle y pedir qué, pues no sé, lo máximo que se puede pedir para individuos que existen. Es como si nosotros por el horror hiciéramos el silencio, el vacío. Miren, la BBC, ni más ni menos la BBC, tuve que hacer un comunicado diciendo que ojalá recuperasen la confianza de sus televidentes porque había estallado un escándalo de pederastia de una de sus máximas estrellas y que había abusado de 700 niños, uno de los grandes presentadores musicales de la época de los 70, 80, su famoso programa Todo Pops, el señor Sabin, bueno, ya murió y se destapó el escándalo. Y la BBC dijo que, hombre, pues que no habían hecho todo lo posible y que todo estaba envuelto en el silencio. Muchas de las vejaciones, de estos perturbados, de estos seres abyectos, ocurrían en los platós de una sacrosanta institución, como la BBC. Una de las juezas que instruía el caso dijo exactamente, quiero, quiero, hemos caído en la cultura de no decir nada, de mantener esa especie de silencio sobre algo tan horrendo. Pues de ese silencio se aprovechan muchas de estas mafias, muchas de estas entidades que yo me atrevería a decir casi demoníacas, porque, ¿qué naturaleza humana de verdad tiene alguien, que sí, que es humano, claro, que disfruta o graba esto que les estoy contando? Todos pensaban que había mucha leyenda, los falsos recuerdos, personas que se inventan, hasta, claro, en Bélgica, ese país que tanto ejemplo nos ha dado últimamente, ¿verdad?, en el aspecto policial, descubren que en organizaciones del Estado importantísimas, hay personas que tienen que ver con redes de pederastia, de rituales terribles, como el caso de Utrúo. Leo en la prensa que después de cumplir 12 años de condena, una de las personas que dejó morir de hambre a niños encerrados en bazmorras, como suena, cobró la libertad. Los jueces le dieron la libertad, oiga. El pecado, el delito, no, que en su casa se hacían fiestas extrañas, rituales, y dejaron morir, por ejemplo, a dos niñas de 8 años. Libertad. Tampoco es que haya habido un... Y uno se pregunta ¿qué hay de fondo en esta oscuridad demoníaca, terrible, que hasta en las... en los lugares, entre comillas, más santos, para mí la ha pasado, ¿no? Los escándalos que afectaban incluso al Vaticano. Todos sabemos de qué estamos hablando. Yo me pregunto qué abran el ser humano, qué gen destruido hay ahí para que haya personas que disfruten del mal a los niños. El niño como la última inocencia, como la última luz y las sombras atacando. Hay casos en España que ustedes saben por los cuales nos preguntan permanentemente y donde hoy en la red existe esa sensación de que no se contó todo y que tenía que ver con tramas de pervertidos, pedófilos, pederastas. Es increíble, ¿no? Pero sigue siendo como un tabú absoluto. Se habla hoy en día en pocos casos tan mencionados como Alcácer, la trama del Bar España supuestamente, todo eso que muchos internautas siguen y que tienen que ver con... ¿Qué pasa? Que en Bélgica y en otros lugares en Estados Unidos sí que hay estas redes pero en España no, ¿no? Bueno, pues resulta que la Guardia Civil y la Policía han encontrado cientos de vídeos distribuidos en España y yo me pregunto ¿Quién graba? ¿Cómo es esto de falso recuerdo y que la gente se inventa y se está en los vídeos? Oiga, ¿Quién graba? ¿Cuál es la fuente? ¿Dónde se graba? ¿Quién distribuye eso? ¿Quién se jacta de eso? ¿Qué clubs de más o menos élite se pasan ese material? No es una ficción existe y por tanto los niños están en peligro. Pero luego voy a las noticias tan comentadas y oiga a mí me parece muy mal que peguen a alguien por su orientación sexual o que desde luego maten a un perro me parece muy mal y me parece muy mal un montón de cosas que pasan pero curiosamente en esto que es un problema capital no me digan que no estamos jugándonos el futuro de los niños ¿ustedes han oído mucho esto? Se ha dado la noticia pero no se va más allá claro la pregunta es ¿qué se puede hacer? ¿se puede ir más allá? Pues no lo sé pero desde luego que ninguno de estos seres terribles vuelva a ver la luz del día me imagino porque piensen en lo que estoy contando ya no son solo vejaciones sino hacer mal a los niños y lo cuenta la policía que hace lo que tiene que hacer y nos quedamos como asombrados ah es que hay gente que se pasa estos vídeos con bebés ¿a dónde estamos llegando? ¿siempre ha sido así? ¿por desgracia siempre ha ocurrido esto así? lo que yo no voy a hacer es caer en lo que decían en la BBC cuando todos se pusieron avergonzados incluso los jueces es caer en eso de la cultura de no contar nada hay que contar y usted tiene que saber que esto pasa que no es una ficción que han ocurrido que están los casos documentados a partir de ahí algo estamos haciendo hay que poner cerco a estos seres demoníacos ¿cómo que no existe el demonio? ¿hay algo más demoníaco que lo que he contado? ¿las personas que quizá a esta misma hora de la noche tejen sus redes mafiosas para satisfacer a no sé quién a ellos mismos con esto? ¿habrá solución? no lo sé pero ahora comprenderán por qué a veces los investigadores nos pasamos noches sin dormir por lo que pasa por el demonio humano y porque a veces no entendemos con o sin razón cómo no hay mucho más eco es que yo sería el primero en salir a la calle a manifestarme a que cualquier individuo que tenga que ver lo más mínimo con esto no vuelva a verlo del día ¿por qué no puede ser? ¿por qué no se puede atentar contra la única esperanza que son los niños? ¿ustedes qué piensan? no quiero dejarles yo con mi amargor no es la función de este comentario pero es un tema que existe es demasiado crudo pero existe me decía un día ese anticamacho hay cosas muy horribles que hacemos como que no existen pero eso no impide que existan está dentro de 7 días amigos que la luz triunfe por cierto